Bueno, les pedimos mil disculpas a todas las personas que iban a anotarse de 65 en delante. Ahora pues hasta nuevo aviso porque me hablaron ayer muy tarde, ayer domingo muy tarde, que cancelaban todo por el periodo vacacional. Y ahora pues hasta ya que entramos de vacaciones, no está nuevo aviso, ahí les avisamos. ¿Usted se dio la tarea ya de estar informando a las personas de las comunidades que también ya tenían programado su viaje? Sí, pues hemos estado, bueno, ayer a la gente que pude leer, aunque fuera en la noche les avisé, y a la que no pues ahorita en la mañana ya como quiera ya les avisé, y ahorita en eso estoy también avisándole hasta a las demás personas de por allá de Los Llanos, que son los que están más lejos, y ya les estoy avisando, en eso estamos. ¿Por qué sería la cuestión de programar una fecha cuando ya sabían que era el periodo vacacional? No sabría decir, porque yo sí pregunté que por qué sí era periodo vacacional, me dijeron no sé, así tenemos que trabajar, pero bueno, dije pues así trabajamos, pero no, pues ayer a última hora me avisaron que siempre no, que se ve cancelado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!